Música No te niego, me siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Música Ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé que lo harás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Olvidarme de ti Música Como dice Música 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 Música